Hola vegan y como les dije en el video anterior, por fin ya está a la venta del kit. Después de hacer varias pruebas porque lo quise hacer lo más fácil posible para elaborar slime. Y digo que los quise hacer lo más fácil posible porque hay unos kits que son un poco más difícil de hacer porque te dicen que tienes que esperar cierto tiempo, que le tienes que echar este polvo, que le tienes que echar lo otro. Entonces yo lo quise hacer lo más fácil posible. Aparte creo que está súper completo este kit. Contiene pegamento blanco, pegamento transparente y pegamento que brille en la oscuridad. Contiene dos activadores, tres colorantes, un palito para mezclar, brillos, bolitas de unicel, un vasito y un palillo. Y les voy a enseñar cómo hacer los slime del kit. Bueno empecé con el blanco, comencé a echar todo el pegamento blanco y después llené de agua el vasito que te viene en el kit. Ya saben que a mí me gusta echarle agua a mis slime. Después de echar el colorante yo escogí rosa pero tú puedes escoger cualquiera. El colorante lo abrí con el palillo que te incluía el kit. Después de echar brillos plateados y también dorados. Oigan cabe aclarar que los slimes que haga en este video los estoy realizando solamente con lo que incluye el kit. No estoy utilizando nada más. Después agarré el activador y le eché un poquito más de la mitad. Cuando el slime se vea así lo vas a empezar a revolver con tu mano y a jugar con él. Esto es muy importante porque aunque se vea aguado el slime tú lo tienes que revolver con tus manos y poco a poco va a agarrar consistencia. Como les digo yo le eché un poquito más de la mitad del activador y yo creo que con eso es suficiente. Vean un poquito más de la mitad. Bueno ese slime me encantó y aparte que es crunchy. Después voy a hacer el transparente. Para este elegí el color azul y también le eché un vasito de agua. Para que te quede bien yo te recomiendo que si le eches el vasito de agua. Bueno después vas a revolver hasta que se incorpore el agua con el pegamento. Y le voy a echar el activador que me sobró del otro slime. El pegamento transparente ocupa menos activador que el blanco. De igual manera cuando se vea así el slime lo tienes que revolver. Por 5 minutos hasta que agarre consistencia. Y vean este me encantó. Y ahora si vamos con el que brille en la oscuridad. Algo súper importante. Antes de hacer este slime lo tienes que revolver en el bote. Esto es súper importante porque si no no va a brillar en la oscuridad. A este slime no se le echa colorante. Si quieres le puedes echar un poco de agua pero nada más. Y les decía que antes de echar el pegamento que brilla en la oscuridad a un bowl. Lo tienes que batir en su mismo botecito. Perdón que lo diga tantas veces pero esto si es súper importante. Y bueno vean así quedó. A mi me encantó. Como pueden ver este brilla muchísimo. Hasta parece una lámpara. Si quieren que su slime brille más. Acérquenlo a una luz y listo. Y bueno a ver aquí tengo ya los tres slime. Estos tres slime se pueden hacer con el kit. Y aparte le sobran colorantes y activador. Si estás interesada en él mándame mensajes por insta. Hacemos envíos a toda la república mexicana. Próximamente al mercado libre.